Subtitulos por Jnkoil para mi grabar o pre-play papilera que son de un CDA nadie quiere, nadie está wise, pero un coño marico, no tiene que leer para mi gaya en el turco y pendejo tanto bala que me clapa reo ni que saci babiba ni mira fai es como me voy a mirar tanto placa me que mira tosse un placa voy a mirar nobis a mi que bo por paso a mi también por nega aquí bomba score cero piso no discor crazy manan que balota pero no pomichi mi tabu tabu kakapishi de que de la celagadishi de que fama no está pa mi papi con di moni wami denget rap da bene crack mascha rap con pari nega police rap quedo huma tiran palo bebe fué ne minta warimese promotor la wami besque mani quedo resso turturta bing nega wabo no din firepasta redi tapa flur turco bing nada kana paver dimi caba paver dibo kere nan taril sete con imaginario caras tingues suabo met sus fil e gai marico no está dimi 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 na criterne dat da kana chupa homba de mi street pero a mi no está lembre promotor marico no está quedando puta fiesta porque me sujende papi amonico me ensino me ta vira suto nega me ta tiende dime nan que tende paso me ta riba dende hende pa kiko batende aqui banda no ta lembe hende hende vivo mani sente vivo me ta bibo bibo riba promotor marico no está parrando la capara vira triste branco vira enemigo lupida cu carme coita casqui nanta crie skate dorje fama fama me ta riba drogo poco ma come papo-papo drei mi lomba wae que maricata ya me cara bota lima menu dama cani mi pa mi cani boa gai marico na e celta rodedor gato xa y el marihuana y el plato es el trato de los ajos que es el papá DJ, que es el papá DJ a mí está vivo aéreo, que es el papá DJ si voy a tener un cara a vencer el rostro del gajo, el pilar que van a ser tiró mi cabeza cuando me explico tu es el teléfono para que se sienta mi screo y esto fui embarazada a comer de mes coca de empaque, a noche o risale riba, rostro busca blachi, te hora solo sale mi coca de empaque, a noche o risale riba, rostro busca blachi, te hora solo sale mi coca de empaque, dime, 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 dime no que teni, nada cana chupa homba de mi street pero a mí no te lembe, promotor marico naí te quedan puta fiesta, porque me sujente paga money com misi, no mita bira suco nega me interdete, te te costa comisar faci enero, que é bira guni, se danki na uzi caba mi a saca, mint a drum, y ando subi ropa, no lai pisa subir tanto ena, como igual a wak enan, que pa mi feis, blanca mi que mira feis sorry pa mi caba, escola toba, que da stack pa llegan ten a toque, me degustan draba no que wadda plop, na no gona stebo pero usco toch de bibel pa mi mes, manera me ta flog om bec e tu promotor, tu mirajune vengasco de bof, si, no te wega, no te wi-fi ser o la na ta connected tu mi negas na ta rappel, bec que pega pa so mi de rapper, que da bon, que da malo gizek me, sou traki bo sorki pa frede mi román, ya ca ni stressa, ni mo trena ayo doma me nega, se ete rapper va dirame nega enan, que no te file a mi taba so mi flote na tu swap pa money no te llega la, lo mi pulo pulo pa do gas ayo, na que press, na que press ayo, pero cucu tira neve busco até chumba, canna fence manda boi mi piye man e fence, goto a mi mufo neto camp e caiba rico naita dimi 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 na que teni nata cana chupa homba teni street pero a mi no da lembi promotor marico naita quedan puta fiesta buke me su hendi papea moni kumisi no mita bira suku nega me interdende brああ brm brrrr brrrr Gracias por ver el video.